La verdad es que en Colombia hay un reto muy grande y es el cambio climático. Colombia tiene un reto que es que ha tenido que ir moviendo su caficultura. Cuando yo entro a la federación, el café está entre 800 y 1000 metros de altura. Ahí estaba la gran caficultura de Colombia. Si usted decía yo voy a poner café a 1500, todo el mundo le decía no se asome, por ahí no da café, por ahí no da café, eso está demasiado frío y ese café no va a funcionar de a usted. Yo me acuerdo de amigos que decían no es que ustedes se empeñan, yo lo voy a hacer, no, no, eso no le va a resultar, decían los técnicos y así. Cuando me retiro el café va a 1200 metros de altura, ya no se puede sembrar ni a 800 ni a 1000 porque eso se volvió muy caliente porque ya es otro tipo de clima, ya es otra condición de producción. Hoy el café está por encima de 1700 metros. Eso es un gran cambio, tener que subir el café a 1700, hay que educar al campesino para esa altura. Hay que reabrir otra vez otra caficultura. Pues sí, la comunidad rural es más o menos la misma y tal, pero hay que volver a arreglar el problema del acueducto, de la electricidad, de las condiciones de vida. De verdad que ese es un reto muy grande que Colombia y que la federación está liderando desde hace rato. Yo voy de pronto de paseo a Antioquia, a las zonas de Tarso y a las zonas de Jericó y yo me aterro mirando ahí sentado las colinas donde se está sembrando el café y abajo donde era café, naranjas, cítricos, frutas, otras cosas, lechería. De verdad que el cambio climático le está dando duro al café. Y el otro día que escuchaba ya el gobierno hablar y hablar que no es que el reto de la federación de ir acompañando esa escalada, de ir subiendo escala por escala de altura es bien compleja porque humanamente hay un trabajo de capacitar otra vez gente y de organizar cultura cafetera a más alta altura. Esa gente estaba en otro tipo de negocio, en otra caficultura, en otra agricultura distinta y ahora tiene esto. Gracias. Gracias.